¿Qué tal chicos? Les recuerdo que tenemos envíos a todo México de los productos de barba azteca. La línea de aceites clásico, montaña, vainilla y coffee te ayudarán a mantener una barba limpia con buen aroma y también te ayudará a fomentar el crecimiento de la misma. También tenemos nuestras pomadas base de agua con ingredientes orgánicos, unas de mayor a menor fijación. Todo esto se puede encontrar en la página conmigo o directamente con barba azteca. También puedes conseguir el aftershave, shaving gel, shampoo y también las capas. Todo directamente contactando con nosotros. También nos puedes preguntar por las pomadas o los aceites. ¿Qué tal chicos? Ahora vamos a hacer un medium fade. Vamos a usar nuestra máquina wall, pero va a ser con cuchilla cóncava, ok. Cuchilla cóncava y trae las crunch de la wall, de la que traigo, de la inalámbrica. Trae las originales adentro y trae las crunch por fuera, las cuchillas de afuera. Vamos a poner la 1,5 con la palanca cerrada y vamos a empezar a hacer un fondo con esa 1,5. Esa 1,5 va a marcar lo que vendría siendo la base del corte. Esta raya la vamos a hacer de 2 a 3 dedos arriba de la oreja y por atrás va a ser de hasta 4 o 5 dedos por encima del crecimiento natural del pelo. Esto me refiero a la parte de la nuca. Aquí viene un paso muy importante y creo que tienen que o tener mucha práctica o intentarlo hacerlo lo mejor posible. No siempre queda bien, así que les recomiendo que tengan cuidado cuando vayan a hacer este tipo de cortes. Ya que requiere un poquito más de paciencia, más de lo normal. Y un poquito también más de técnica, también hay que decirlo. Después de esto, como les comentaba, con mis cuchillas cóncava, lo que voy a hacer es abrir la palanca a todo lo que se pueda y voy a empezar a usar la técnica de, digamos, números artificiales lo más que se pueda. Ahora, recuerden nunca, nunca, nunca pegar la máquina al ras. Siempre intenten sacarla al último momento, ¿ok? Esto va a hacer que nuestro degrade casi esté hecho. Simplemente con hacer esto, de no pegar tanto la máquina en el desvanecido, en exactamente este paso es donde pasa la magia. Al no hacer eso, no estás creando líneas muy marcadas, lo que significa que cuando pases el siguiente nivel para desvanecer esta línea que pudo haber quedado, si es que queda, no siempre queda, dependiendo de la técnica que uses, si es muy buena o más o menos, como la mía que es, digamos, que más o menos, todavía podemos ver una línea que queda una pequeña sombra entre la 1.5 que pasamos y la media de la máquina con la palanca abierta. Ahorita con la 1.5 es lo que voy a intentar tratar de desvanecer esa línea que me quedó a mí. Porque obviamente, pues, al cambiar de forma de desvanecido no te va a salir perfectamente bien a la primera. Entonces lo que yo hago para corregir esto y desvanecerlo lo mejor posible es poner la 1.5 con la palanca para abajo y darle exactamente en la sombra que me quedó. Obviamente, la 1.5 con la palanca para abajo la voy a sacar muy rápido para no dañar la 1.5 con la palanca cerrada que metí al principio de nuestro fondo. Es bien sabido que en la barbería se utilizan muchas formas de poner la palanca del degrade, pero yo creo que las tres fundamentales son la palanca cerrada a la mitad del recorrido y abierta completamente. Para no confundirlos solamente vamos a utilizar esas tres y no más. Obviamente hay más que se pueden diferenciar por milímetros pero no nos vamos a meter a eso. Con esas tres formas es como vamos a desvanecer la raya que les acabo de comentar que dejamos entre la media de la máquina y la 1.5 del nivel de fondo. Con la 0.5 vamos a utilizar esas tres posiciones con la palanca. La cerrada para borrar la línea más marcada. A la mitad del recorrido para quitar entre sombras y líneas. Y completamente abierta para quitar sombras que son un poco más arriba. Ahora viene un paso importante con mi Wall Legend 3 ceros o cuchilla semiplana con la palanca completamente cerrada vamos a empezar a marcar una línea donde la marcaríamos al principio de un Medium Fate. Más o menos un dedo arriba de la oreja de ir de dos a tres dedos en la parte de atrás de la nuca. Por arriba del crecimiento natural del pelo. Nos apoyamos con un cepillo capilar para quitar el pelo o los excesos que ya estén cortados y así saber lo que estamos haciendo. Después de eso vamos a empezar con la forma más fácil que van a tener o una de las más fáciles para desvanecer. Después de esto ya todo es muy fácil. Bajamos la palanca y vamos a ir subiendo poco a poco esa desvanecida para ir borrando la línea. Como pueden ver ya casi no se nota de algunas partes algunas partes sí como en la parte de atrás se nota un poco más pero solo es de ir bajando la palanca poco a poco e ir subiendo como que milímetro por milímetro hasta que se vaya borrando esa línea. Pero como pueden ver prácticamente está hecho este corte. Solamente es de ir bajando la palanca poco a poco y poco a poco se va a ir quitando esta línea. Obviamente se requiere un poco de paciencia yo creo que pues todos la tenemos y verán el resultado final que les va a gustar mucho. Ahora en la parte posterior del corte va a ser exactamente lo mismo que en el lateral. vamos a utilizar nuestra máquina WAL y vamos a utilizar los mismos pasos. En resumen podrías hacerlo en tres pero si quieres que te quede un desvanecido más perfecto lo puedes ir haciendo poco a poco haciendo más de tres movimientos de palanca poniéndolo en diferentes posiciones no solamente en las tres principales que te dije sino en más. si piensas que con algunos detalles se los puedes dar con la máquina con cuchilla cóncava obviamente puedes tomarla y solamente en esos detalles darle a lo mejor es un nivel un poco más grueso que no pudo alcanzar con los tres ceros de la otra máquina por ejemplo yo con la legend no pude alcanzar ese cero que quería con esa cuchilla pues cambio a la crunch que seguro si me va a dar ese cero que estoy buscando o ese medio que estoy buscando con la palanca para abierta. ¡Suscríbete! Como pueden ver sigo dando detalles con mi wall con la cuchilla cóncava pero el desvanecido se ve muy bien es algo de lo que yo les estaba hablando de que es un desvanecido rápido este es muy práctico lo puedo utilizar casi cualquier nivel intermedio hasta un principiante pero con más cuidado solamente que tenga la noción de lo que se está haciendo ya con este video tienes los pasos tienes las guías tienes el conocimiento solo te falta ponerlo en práctica este digamos es muy recomendado para este tipo de cortes se podría utilizar en más pero ya sería depende de tú como barbero como lo quieras aplicar vamos a seguir y vamos a quitar toda la parte de abajo para poder seguir con el rasurado con el rasurado para poder seguir Gracias por ver el video. 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 Un consejo muy práctico es empezar con rasuradora primero para abajo, a favor del pelo. porque si lo haces de una vez directamente a contrapelo se va a ser muy difícil borrar esa línea aunque tengas la trimmer no te confíes esos pasos se hacen exactamente por una razón ya que así va a ser más fácil más que nada para principiantes poder borrar este tipo de líneas con rasuradora en caso de que tengas una por eso mi consejo primero darle a favor del pelo y después puedes utilizarla en contra ahora con el peine vamos a hacer un ángulo de inclinación digamos que a 45 y así a lo largo de todo el cabello recuerda que la parte más baja de nuestro peine va a ser la que va a estar más pegada y la parte superior va a estar un poco más despegada así a lo largo de todo el pelo en la parte de atrás y en la parte lateral ahora ya tengo en la facilidad de borrar este tipo de líneas voltear mi peine de otra manera porque porque al principio como les comentaba hice mi primer corte guía de la manera en que les explique cuando comencé a tomar el peine entonces esa línea guía me sirve a mí como referencia para no cortar de más y seguir esa misma línea guía pero tomando de otra manera el peiné y 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 algunas personas lo hacen de diferente manera a puro peine a pura tijera a pura navaja entonces es muy difícil saber que desvanecido pues o sea se puede usar pero concretamente con estos donde tienes que utilizar varios niveles a menos que seas un pro de los pros y lo hagas un desvanecido con seis ceros que nunca lo he visto pero bueno solamente lo he visto con navajas de afeitar un desvanecido completo con navajas de afeitar este a peine a tijera tijera con peine tijera con máquina pero nunca con seis ceros si conocen a alguien me la dicen así que esto es todo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego